Mujer como ella no existe, con el pasar de los meses ya la he comprobado Sé que muchas se desvisten, pero como ella me amaba nadie me había amado Mujer como ella no existe, con el pasar de los meses ya la he comprobado Sé que muchas se desvisten, pero como ella me amaba nadie me había amado No sé por qué tuve que cometer el error de alejarme de ella Porque si ella era tan bella, porque si ella era tan bella Mujer como ella no existe, con el pasar de los meses ya la he comprobado Sé que muchas se desvisten, pero como ella me amaba nadie me había amado No sé por qué tuve que cometer el error de alejarme de ella Porque si ella era tan bella, porque si ella era tan bella Tiene algo que me mata, su hermosura es original, nunca es pirata Muchas memorias y tu eres la data de vivir la vida de lo que se trata Tienes que disfrutar, no es lo mismo aceptar y después ignorar Por más que te lo digan yo no soy igual, yo no soy igual, yo no soy igual No, tengo algo diferente, por eso mis canciones son sobresalientes Dime por favor que tú no me mientes y también explícame qué es lo que sientes Porque hay una cualidad que tengo y me costa trabajo entenderla Cada vez que tengo una mujer a mi lado la cago y me toca perderla Mujer como ella no existe, con el pasar de los meses ya lo he comprobado Sé que muchas se desvisten, pero como ella me amaba nadie me había amado No sé por qué tuve que cometer el error de alejarme de ella Porque si ella era tan bella Porque si ella era tan bella No quiero que eso pase contigo, llevamos varios meses sin ser amigos Es la verdad todo lo que te digo, pregúntale y varios han sido testigos De todo el gran amor que por ti siento Te lo relato por eso no miento, tengo un buen presentimiento Se dice que el tercero es el mejor intento Tal vez esto funcione Te enamoras de mí, también de mis canciones Sé que tengo varias composiciones y puedo escribirte un montón de canciones Sobre la pista fluyo A los problemas grandes a veces le huyo Tu amor solo es uno, no lo sustituyo Mi amor se combina junto con el tuyo Mujer como ella no existe, con el pasar de los meses ya lo he comprobado Sé que muchas se desvisten, pero como ella me amaba nadie me había amado No sé por qué tuve que cometer el error de alejarme de ella Porque si ella era tan bella Porque si ella era tan bella Mujer como ella no existe, con el pasar de los meses ya lo he comprobado Sé que muchas se desvisten, pero como ella me amaba nadie me había amado No sé por qué tuve que cometer el error de alejarme de ella Porque si ella era tan bella Porque si ella era tan bella No sé por qué tuve que cometer el error de tener el error de laslierme de ella No sé por qué tuve que cometer el error de no que ella